Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pkx nervaditos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, nuevo episodio disponible con actualización Si, he ingresado al juego y me salía actualización disponible Así que he procedido a actualizar el juego, lo podéis revisar desde ayer inclusive por la noche Así que bueno, lo he actualizado e ingresado a ver si hay algo nuevo, habrán metido más cofre No sé, no tengo idea chicos, pero sí que es verdad que hay actualización, vale Ya sea de corrección de bugs, etcétera, de hecho pues vamos a revisarlo Nos dan un cofre de 1050 de oro por aquí, perfecto Una gemilla que no cae nada mal y una batería de mascotas Vale, creo que lo nuevo de esta actualización que han hecho es un nuevo paquete Sí, ah mirad, esto chicos, esto, 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 nuevos paquetes Metieron el paquete de galleta Y el paquete, ojito chicos De vikingos, esto es nuevo, vale, este es nuevo de vikingo Que obviamente pues está con dinero real Posiblemente en el futuro lo metan con gemas Es lo más seguro como siempre lo hacen Y este paquete gótico también que es totalmente nuevo Así que bueno chicos, ahí está Para que la gente pues que esté interesada lo pueda pillar Y bueno, yo creo que en el futuro lo que digo Como siempre hacen, saldrá con gemas En una futura actualización, etcétera O sea, ya me conozco cómo funciona PKXD La verdad, ya sé cómo actúan Pero bueno, dicho esto Por eso mismo yo no compro nunca O sea, mucha gente me dice Feli, pero por qué no compras Bueno, por lo mismo Porque sé que las cosas que salen con oro Luego las sacan con gemas Es que no tiene sentido, la verdad Pero bueno, ya cada quien con lo que hace Y con su dinero Pero bueno Dicho esto chicos Pues vamos a A jugar unas partidillas partidongas Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo Suscribiros y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrán notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar su buen Y maravilloso like chicos Dicho esto Vamos a jugar Una carreringa en el Crazy Crazy Run Y luego nos vamos A por el nuevo minijuego Que está guapísimo El de lucha y eso Está muy épico la verdad Vale, pero antes Creo que tengo aquí algo En el pase puede ser Cómo vamos con el pase chicos A ver, a ver, a ver Bueno, estamos a llegar a las gemillas Vale, bueno Ahí poco a poco vamos chicos 14 días nos quedan Vale Ahí vamos poco a poco Con el tema del pase chicos Tampoco tenemos mucha prisa Venga, vamos a salir Let's go Let's go chicos A ver si podemos Llevaros una victoria épica Está ya bastante épico chicos Winner y ser felices Let's go Let's go Tu carreringa Vamos allá chicos A ver si podemos Winner Que por cierto Poco se habla De que ya casi llega la navidad O sea, el 24 Poco se habla chicos Poco se habla Muestra gente Recibirá Regalillos Y eso Pues mira A disfrutar chicos Pero recordad Lo más importante Siempre es estar Con la familia Los regalos Es lo de menos chicos Venga, vamos allá Let's go Simba Hay un hombre que se llama Simba Simba Vamos A ver chicos Si podemos winnear Creo que ninguno tiene armadura ¿No? A ver ¿Alguno tiene armadura? No es cierto Venga, vamos a darle ventajillas chicos Es que ninguno tiene armadura Venga, le estamos ventajillas chicos Tampoco voy a ser tan Tan aprovechado wey Hombre, claro Pero es que yo tampoco puedo predecir Si hay gente con armadura o no En las partidas Eso es lo que yo siempre le he dicho A PKXD O sea, bueno Lo que opino Que debería haber alguna opción Para ver si hay alguien con armadura O no Porque así yo puedo saber Si usarla o no Para jugar En igualdad de condiciones Pero es que si no Es muy complicado chicos La verdad Pero bueno Vamos, vamos chicos Se puede winnear Let's go Hay mucha gente Que me ha cogido ventaja Y realmente Me pueden ganar Con la broma Aquí, aquí feliz Y me ganan Con la broma Y me ganan Es que les he dado ventajillas chicos Y se me ha ido un poco De las manos Pero bueno Ahí está Vamos a recibir por aquí La recompensa 450 de oro por aquí 90 Ticardos Y 30 Monedas del árbol Y ojo con el pase Creo que ya en el pase Nos dan cosillas A ver 300 de oro por aquí Vamos al pase rápidamente Y efectivamente chicos 2 gemillas Ahí estamos 2 gemillas del pase Vale Pues nada Lo que voy a hacer chicos Es jugar al nuevo minijuego Que me apetece A ver si podemos Hacer una buena partidilla Así que nada chicos Vamos a un lío Aquí, aquí Seguimos el móvil Nos venimos aquí Perfecto Nos vamos a Alguna arena Que es la batalla épica chicos De la vida Y nada Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal chicos Nos da el día de hoy Una partidilla Let's go Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar Vale Se viene chicos Tranquilidad Una hora después Que no Que broma A jugar Let's go Hay gente Sí yo en el server Hay gente en el server Chicos Hay una persona aquí Que me quiere reventar la cabeza Uy, 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 uy Es que tenía dos contra mí Tres realmente Creo que tenía ¿Sabes? Tres personas contra mí Chicos Increíble Increíble Pero es cierto Hay un hombre Que ha saltado Creo Vale, aquí, aquí, aquí Voy a por ti Let's go Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Perfecto Chicos Primer baja Primer bajita Hermanos Vamos, vamos Me han pillado A ver chicos Tenemos que remontar esto Tenemos que remontar esto Como sea, bro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí, 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 aquí No, es que ya le quedaba poco a la ronda Chicos La siguiente ronda es la mía ¿Vale? Tranquilidad Que esta ronda es la mía 100% 100% es mi ronda Chicos 100% es mi ronda Ya te digo yo Vale Primer águil A tope Esta es mi ronda seguro Chicos Vamos, Feli Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Buenísima Vale Nos ponemos por delante Chicos Nos ponemos por delante Chicos Let's go Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uf, casi a uno A una vida Chicos Le he dejado A una vida Le he dejado Chicos Let's go Lo importante Es que Estamos en el top Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y no le doy Ni uno Increíble Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Feli Vale, buenísima Te lo compro Vamos, Feli Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Hola ¿Qué tal? Mucho gusto No, me terminan Reventando la vida Vamos, vamos Ostras Que se han puesto Por delante Mía Chicos Esto no lo puedo Permitir Sandra Sandra se ha puesto Por delante Mía Chicos Mía, mía, mía Mía Vamos, vamos Vamos, vamos Buenísima Nos podemos Primero Chicos Nos podemos Primero Chicos No Me pillan Me pillan Me pillan Vale Vamos 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 Hay que aguantar Chicos Hay que aguantar Este es mío 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 Vale, buenísima Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Vale, chicos Siete bajas Ojo Vamos 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 Si se puede Si se puede Ganamos Top uno No, Sandra Otra vez Me remonta Es que Sandra Es que Sandra Controla Chicos Se pone por delante Vale, vale Mío, mío, mío Vamos, vamos Le podemos remontar Chicos Le podemos remontar Le podemos remontar Si se puede Yo confío Sandra No, mi peor enemiga No, chicos Mi peor Sandra Sandra me ha ganado No me lo creo No me lo creo Chicos Sandra Si ha llevado La victoria Yo top dos Es que no me voy a ir Hasta yo llevarme Una victoria Chicos No me voy a ir Hasta yo llevarme Una victoria Me rehúso Me rehúso Chicos Me rehúso Completamente Si me pongo Armando de velocidad Iré más rápido Un poquillo Más rápido Sí que voy Sandra Sandra va por ti Sandra va por ti No, pero esta era Lidia we Vamos, vamos Feli Es que Me ha ganado un poquillo De lag, eh A ver, te lo digo Vale, primera kill Let's go Sandra otra vez a tope Chicos Sandra está otra vez a tope Es que voy a ir a por Sandra A saco Va a ser mi objetivo principal Porque si no Es que Me coge mucha ventaja Vamos, vamos, vamos Jolín, chicos Esto se está poniendo tenso, eh Y esto se está poniendo tenso, hermanos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, reviento yo Pero es que Quedo súper tocado Vale, otra baja Perfecto Sandra está por delante Por poco, eh Vamos, vamos Feli Vamos Vamos Si se puede Vale, buenísima Buenísima Si se puede Chicos Hola Estoy tocado Me van a reventar Es que estaba tocadísimo Estaba tocadísimo Aquí, aquí, aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es que voy a comenzar a hacer bajas A saco Chicos Es que hay un poco lag, eh A ver, te lo digo Vale, buenísima Esa era mía, eh No, que me la han robado What Chicos Si esa baja era mía, bro Esa baja era mía, bro Esa baja era totalmente mía, chicos De verdad lo digo, eh Esa baja era totalmente mía Vale Si te bajas A ver Vale Vale, otra más Let's go Vamos, 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 vamos Vamos, Feli Si se puede Vale, otra más Perfecto Vamos, vamos No Segunda posición Segunda posición Bueno, por lo menos Le hemos ganado a Sandra Chicos Por lo menos Le hemos ganado a Sandra Chicos Segunda posición Increíble Pero aquí está Adictivo el minijuego A que no puedes parar de jugar Cuando empiezas O yo por lo menos Estoy ultra mega adicto La verdad Yo por lo menos Estoy ultra mega adicto Chicos Es que no puedo parar Es que no puedo parar Chicos Vamos 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 A ver si puedo Llevarme una victoria Chicos Que no me quiero ir Sin una victoria De verdad Me rehúso Completamente Me rehúso Completamente Irme Sin una victoria Chicos Me rehúso Me rehúso Calling Vamos 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 Let's go Vale Voy a intentar Quedarme aquí Para hacer más kills Desde un sitio Sabéis ¿No? Hostia Pues sale más rentable Quedarse en un sitio fijo A la final A la final Chiquis Sale rentable Chicos O sea Mirad Me he hecho 5 kills En un sitio Solo Ostras Si que va a salir rentable Usar esta táctica Realmente Sandra Mi archivillana Chicos Pilladísima Pilladísima Mi archi Enemiga De la vida Vamos Vamos Feli Buenísima 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 Vamos 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 Otra Increíble Estoy a tope Chicos Ya comprendí El truco De la vida Me están disparando Y claro El problema Está en que Si te pillan F Vamos 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 Venga Hasta luego Ese es mi puesto Ese es mi sitio F Hasta luego Hasta luego Todo el mundo No Ahí no puede subir Me están reventando Por la espalda No Pero como que Fin de la ronda Güey Vamos Victoria Para papi Si Victoria Para papi Victoria Para papi Victoria Para papi Victoria Para papi Vamos A casita Ya me puedo ir feliz Chicos He ganado Ya me puedo ir feliz He ganado Chicos Así que nada Espero que les haya Encantado que me gustó el episodio Recordar suscribiros Activa la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao 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 Gracias.